El Vive de HCH sigue recorriendo cada sector de Honduras. En esta ocasión nos fuimos a Cofradía, en la ciudad noroeste de Honduras, en el Valle de Naco, con una población de 45.430 habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más grande del municipio de San Pedro Sula. Entre talento, música y ritmo, el Vive de HCH llegó a llenar de alegría a cada uno de los habitantes. Grupo Candela encendió al público con las canciones que le pusieron ritmo y nos pusieron a bailar. Y al ritmo de Grupo Candela, así comenzamos los juegos del Vive de HCH. Iniciamos con los primeros juegos donde el público se reía mucho al ver la participación de cada una de las personas que estaban gozándola, como ya es costumbre, en los vives de HCH. ¡Vamos a pensar que no hay familia, el Vive de HCH, se está en Covallagua! ¡Vamos! 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 ¡500 pesitos y otros 500 y 1000 empinas al primer lugar! También el talento de casa no podía faltar de Darwin Hernández, pintor de Cofradía Cortés, que nos mostró todas sus obras. La artista de la zona AKMM Ortega nos participó durante el Vive de HCH alegrando a la población, siendo uno de los artistas más reconocidos de la zona. Durante el Vive de HCH se vivieron muchos momentos especiales, ya que también llegó una emprendedora que vendía pan de casa. Y el Vive de HCH le ayudó a vender cada uno de estos pancitos. Estos momentos únicos que hacen que el Vive de HCH sea irrepetible e inigualable, es por eso que la población le encanta compartir con todo el staff de HCH. ¿Alejandra tiene talento para vender pan? ¡No! ¡No ha vendido tu pan! ¡No ha vendido pan! ¡No ha vendido pan! ¡No ha vendido talento! ¡Mirá, ven! ¡Ay, gracias por cambiar mi nombre sin chula! ¡Mirá, yo le quiero preguntar al amigo, ¿a quién le va a comprar el pan? ¿El pan de Milano o el pan de Alejandra? ¡Venga, si me amas! ¡Le debo 200! ¡A quién, a quién! ¡Que se mueva, papi, que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡Alejo, gracias! ¡Ay, es el pan! ¡Vamos a ver quién más me ha copiado! ¡Vamos a ver quién más me ha copiado! Descubrimos el comelón de cofradía y, por supuesto, no podían faltar esos bailes de corridos pegados. O mejor conocido como Baile de Currunchunchún. ¡500 unidas y 500 unidas! Así se llevó a cabo el Vive de HCH y llegó la hora más esperada, que era elegir el boleto ganador de esa motocicleta de Didemo CGL 125 que solo una persona se podría ganar. El bonetito ganador de esa motocicleta llevaba por número 380181, llevando el único nombre irresponsable de Gabino Díaz Núñez. Desde la colonia Altos de Cofradía Cortés de la tercera etapa nos visitó al Vive con la esperanza de poder ganarse esa motocicleta CGL 125 que se la llevó completita a su casa. ¿De dónde se viva? Aquí vivo. ¿A quién Cofradía? ¿De qué hora se vino? Desde la... ¿Quién te acompaña? Solítice, cómpense con nosotros y se lleva la motocicleta. ¡Súbase, súbase, súbase! ¡Estrena su moto! ¡Estrena esta CGL 125! ¡Una moto de trabajo! Y esto fue un llenazo total en Cofradía Cortés. La alegría del Vive de HCH, sin duda alguna, llenó a toda la hermosa población de Cofradía. De esta manera les decimos gracias, Cofradía Cortés, por recibir a HCH con los brazos abiertos. Porque en Cofradía son HCH. Bueno, muchas gracias.